Para los organismos de derechos humanos, la dictadura militar terminaba el 2 de abril y no el 10 de diciembre del año 83 cuando llegaba Raúl Alfonsina al poder. Y a partir de este nuevo planteo que hace la Presidenta con la apertura del informe Rattenbach y de esta mirada más amplia, más constructiva, apostando no a la muerte como se analizó y se vivió durante tantos años aquí en Argentina, sino dándole esa posibilidad de reconquistar el camino de la vida. Podemos sentirnos y comenzar a ser parte también de la participación y de la presencia en lo que es esta defensa de los derechos humanos, incluyendo a Malvinas cuando durante muchos años se hacían las denuncias de las torturas, los estaqueos, los abusos militares y poco se decía. Y el que rompía ese pacto de silencio era un traidor a la patria, era un cagón, era un cobarde, pero no podía hablar desde esa perspectiva de Malvinas. Ha tenido como hoja de ruta, como rumbo, la recuperación de la soberanía en distintos aspectos. La recuperación de la soberanía popular, con la recuperación de la política como una herramienta de transformación, la recuperación de nuestra soberanía en términos económicos, con la recuperación de los resortes de la economía que nos permitieron poder ser garante de nuestro destino y empezar a proyectar el país en el que queríamos soñar. A diferencia del momento actual, mis recuerdos me llevan a señalar que fue una solidaridad del Perú con la Argentina. El día de hoy, en cambio, es una solidaridad continental con la reivindicación de las Malvinas que desarrolla la República Argentina. Es una solidaridad claramente continental porque el momento histórico que vive la región es diferente. en los últimos 12 o 14 años ha habido un giro importante en la mayoría de los pueblos de América Latina y ciertamente en la mayoría de los pueblos y gobiernos de América del Sur. Y este giro se caracteriza por una mayor independencia nacional de los gobiernos latinoamericanos y de los gobiernos sudamericanos. Los usurpadores, cuando hacen el censo en las Islas Malvinas, no cuentan a aquellas personas que son soldados, soldados británicos y sus familias, no están contabilizados en los censos, son excluidos del censo poblacional. ¿Por qué? Porque ese despliegue militar también a través de personas está pensado para sostener por la fuerza la explotación ilegal de los recursos naturales en las aguas del Atlántico Sur y cuidar los intereses estratégicos militares del pirata Reino Unido de Gran Bretaña.